hace unos años la selección española de fútbol estaba en boca de todos tras ganar un mundial y dos eurocopas hace un poquito más de dos semanas la selección española volvió a ganar un europeo una eurocopa en este caso fue la sub 19 y en féminas estamos con una de las integrantes de esas selecciones lucia rodríguez hola lucia y por su sangre bueno tienen parte sangre de cobaleda explícanos lucía porque cuál es tu relación con cobaleda bueno pues tanto toda mi familia materna como bueno pues mi madre se crió aquí y bueno siempre que puedo vengo vengo aquí a tanto pasar las vacaciones como como cualquier fin de semana y lo que te digo es es mi lugar como de descanso cuando cuando estoy en madrid y bueno pues vengo aquí a pasar las vacaciones no es algo que nos inventemos porque queramos relacionar a lucia con con soria porque tú misma lucia en twitter lo pones madrileña y de cobaleda sí sí yo me siento aquí porque ya te digo que he venido toda la vida desde bien pequeñita y siempre me ha hecho sentir una más del pueblo entonces yo creo que que me siento de aquí igual igual que de madrid nos encontramos ahora mismo en la plaza de cobaleda aquí lucia fue uno de los lugares donde empezaste a dar patadas al balón no sí sí ya aquí bueno pues con los niños que estaban jugando aquí en la plaza pues bueno yo en cuanto venía veía un balón me volvía loca así que aprovechaba cualquier momento para jugar y como aquí era un bueno un lugar donde donde venían los niños a jugar pues me ponía a jugar con ellos y cuáles eran tus lugares favoritos la plaza el frontón sobre todo la plaza del frontón porque bueno pues jugamos a intentar la chapa que es algo bastante complicado con nuestra edad y bueno tanto tanto estos lugares como el instituto donde hay porterías y ya tengo que espero si no nos montamos nuestras propias porterías y buscamos cualquier sitio a qué edad más o menos recuerdas que empezaste a interesarte más en serio por el fútbol no lo sé sé que el primer equipo en el que me federé fue a los seis años por lo tanto intuyo que mucho antes con los cuatro o cinco yo creo que ya estaba dando patadas al balón en mi casa aquí has pasado veranos has pasado temporadas de vacaciones no durante la época que no es lectiva en el colegio o la escuela tienes todavía conservas amigos de aquí del pueblo de cobaleda sí 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 siempre que vengo ya te digo que que me reciben muy bien tengo muchos amigos aquí ya te digo como como llevo viniendo toda la vida pues tengo mucha gente que me conoce que es mi amiga y tengo la suerte de que cada vez que vengo aquí tengo una acogida grande cuando empiezas ya a meterte a nivel más serio dentro del mundo futbolístico o sea cuando en qué equipo empiezas yo empiezo en el equipo de colegio a los seis años que es el primer equipo federal en el que en el que me meto a partir de ahí bueno pues sigo jugando con chicos hasta que la edad me lo permite porque la federación maileña es hasta los 14 y ahí empiezo bueno pues en el club femenino donde ya la selección española empieza a convocar por lo tanto sí que empiezo ya un nivel mucho bueno algo más alto y bueno pues desde que empecé ya te digo en femenino pues hasta ahora que he tenido la suerte de que la selección me convoque hablabas ahora de esa normativa no que sólo permite a las chicas jugar con los chicos hasta los 14 años qué opinión te merece habría que cambiarla crees que es adecuada bueno yo creo que siempre que me piden la opinión yo yo creo que es importante jugar hasta chicos con chicos hasta hasta que la edad lo permite yo creo que es un fútbol totalmente diferente y que te ayuda a jugar de otra forma no que sea ni mejor ni por que jugar con chicas porque yo creo que ya te digo que son dos formas de jugar distintas aunque al final es el fútbol que es que es lo mismo pero pero yo que sí a la hora de bueno de coger más físico de entrar bueno pues de jugar ya te digo más fuerte en el hecho de jugar al fútbol yo creo que es importante entonces hasta los 14 yo creo que es la edad perfecta porque a partir de ahí bueno los chicos se forman mucho más tienen mucho más cuerpo entonces ahí nosotros sí que estamos en más de ventaja en más de ventaja por lo tanto sería más complicado competir ahora militas en el club deportivo tacón de madrid segunda división cuéntanos cómo es lucia rodríguez como como futbolista como te defines bueno yo creo que qué una jugadora yo creo que sencilla en el sentido de que no es muy vistosa en cuando juega al fútbol yo creo que al final me dedico a a hacer lo que sé sin complicarme y yo creo que bueno sobre todo que a la hora de sacar el balón yo creo que sí que tengo cierta facilidad para hacerlo pero ya te digo intento no complicarme y hacer lo básico para porque tú juegas en la parcela defensiva central o lateral si eso es puedo jugar en cualquiera de esas dos posiciones ahora has estado en el europeo sub 19 cuéntanos cómo es ese momento en el que recibes la llamada no sé si del seleccionador o de alguien de la federación para decirte que vas a ir convocada al campeonato la verdad que un orgullo yo creo que todo lo que sea representar a españa ya sea a nivel bueno pues no la fase final europeo sino fases anteriores como como fase pues europeos o mundiales yo creo que es un orgullo al final que te llega la convocatoria sobre todo nosotros lo vemos a través de redes sociales que es lo más rápido que a través de lo que se puede ver pues ya te digo que fue una satisfacción muy grande porque estuve todo el verano preparándome para intentar que me llamaran y al final bueno pues conseguirlo ya te digo una satisfacción porque todo el trabajo que llevaba haciendo pues tuvo recompensa y una vez que ya estáis allí que ya estáis en la concentración como es un día normal en la selección española sub 19 dentro de un europeo pues yo creo que lo resumiría en fútbol o sea todo lo que hacemos tiene que estar relacionado con nuestros entrenamientos con nuestros partidos al final los días que no jugamos entramos por la mañana tenemos charlas para bueno pues para para saber cómo juega el rival como cómo hacer nosotras para poder hacerle daño y ya te digo que aunque no juguemos ese día al final estamos todo el rato pensando en el partido siguiente o corrigiendo los fallos del anterior así que yo creo que es todo el rato bueno pues ya te digo pensando en fútbol y a ver cómo corregimos estos días por ejemplo está también convocada a la selección española no de baloncesto y cuentan cómo pasan sus ratos libres que se juegan a las cartas hacen campeonatos de playstation pues otras cómo pasáis esos ratos libres allí cuando estáis concentradas pues normalmente en los hoteles tiene una zona de recreativos donde bueno suelen tener billar plays ping pong por lo que solimos bajar allí en los ratos libres o bien jugamos algún juego de cartas nosotras solas porque sí que es cierto que en la sala de juegos pueden ir todas las elecciones entonces hay veces que antes del partido contra alemania jugar una esta de un bueno una partida de ping pong contra las alemanas pues no es muy adecuado entonces sí que bueno solemos bajar para estar con las otras elecciones pero pero bueno también intentamos tener nuestros ratos solas jugando ya te digo las cartas oa cualquier otro juego nos centramos ahora ya en lo más meramente deportivo vais pasando poco a poco eliminatorias llegáis a semifinales pasáis a la final en algún momento antes de haber avanzado tanto pensabas que podríais ser campeonas se te había pasado lo habías soñado soñarlo sí porque al final soñarlo al final siempre que estamos ahí pues ya que ya que vas no sueñas con poder ganar y poder conseguir el título pero bueno yo creo que hasta que no estás en la final una vez que estás allí allí prefieres no pensarlo porque bueno al final es muy difícil los rivales son muy muy difíciles y yo creo que si estás pensando ya en cómo vas a levantar la copa o qué vas a hacer cuando lo ganes no te hace centrarte en los anteriores partidos entonces yo creo que eso también fue una de las claves del grupo que sabíamos que años anteriores se nos había escapado y sabíamos lo que no debíamos hacer entonces yo creo que fuimos partido partido y bueno cuando fuimos a la final pues pudimos lograr ha sido no sé si lo había dicho antes titular en todos los partidos llega a la final como son esos momentos previos esa noche anterior se consigue conciliar el sueño como se vive son son momentos difíciles bueno yo yo por suerte sí que concilio en el sueño el sueño las noches antes no no suelo tener problemas pero bueno hay hay compañeras que esa noche no duermen nada y que están todo el día muy nerviosas yo por eso ya te digo que con suerte suelo controlar los nervios bastante hasta que la hora de la charla que yo creo que ahí o cuando vas llegando al estadio que yo creo que ya es muy difícil y ya te digo sobre todo el calentamiento justo antes de salir al partido son los momentos peores de más de más tensión porque quieres lo ves ya y quieres que pase ya el partido para saber si has ganado o no y qué va a pasar que os dijo el seleccionador en la charla previa al partido que disfrutáramos que sobre todo jugáramos a lo que habíamos estado jugando que lo hiciéramos lo mejor posible y que bueno que era nuestro momento que después de 13 años la sub-19 y bueno yo el año pasado que también lo perdí en su 17 que era el momento de ganarlo de revalidarlo y que nos dedicáramos a disfrutar y a jugar como sabíamos enfrente la final tenéis a francia un equipo muy físico además se pone por delante en el marcador conseguís empatar un empate que se mantiene hasta los últimos 10 minutos que es cuando vosotras os adelantáis en el marcador en el 85 creo no más o menos y en el 90 llega ya el tanto de la tranquilidad cómo se viven esos minutos de que estáis que se os puede escapar del título y de repente con dos goles en cinco minutos sois campeonas de europa fueron momentos de locura yo creo que que cuando conseguimos el empate el empate a dos sabíamos que lo podíamos conseguir además la prórroga veíamos que no nos veía del todo mal al final nosotros estábamos teniendo el control del balón y francia estaba corriendo mucho y la prórroga pues nos nos servía yo creo que estábamos tranquilas en ese sentido pero bueno ya como conseguimos meter el 3-2 en el 90 eso ya sí que fue una locura total ya ya sí que no queríamos ni prórroga ni que se jugara ni un minuto más y ya te digo mucha locura al final quedaban 10 minutos luego te ponen patas te pones por delante y ya te digo que fueron minutos muy muy de locura te cambia la vida tú eres muy joven pero te cambia la vida ganar con la selección española un europeo sub 19 sí yo yo creo que sí al final bueno en categorías inferiores no tiene tanta repercusión no como si lo hace a selecciones absolutas pero pero yo creo que sí al final toda la gente que te reconoce como como te tratan bueno pues no tu familia y tus amigos porque al final te van a tratar igual que si hubiéramos perdido pero pero yo creo que el trato de la gente que a lo mejor nos interesaba tanto por el fútbol femenino y que ahora sí lo está haciendo pues sí que es diferente entonces yo creo que en ese sentido sobre todo el trato de los demás de pues sí sí que cambia vamos a ir terminando ya lucía se puede vivir del fútbol femenino es posible hemos visto que las las guerreras las que están arriba la selección española absoluta algunas días y que lo puede se lo pueden permitir sobre todo algunas fueran el extranjero no sé si tú qué opinión tienes se puede vivir se puede vivir está claro que sí pero pero bueno aquí en españa ahora es menos complicado hace unos años era prácticamente imposible en extranjero está claro que sí pero bueno en españa están haciendo las cosas muy bien yo creo que estamos yendo paso a paso y sí que hay gente que aquí en españa que ya está pudiendo vivir de ello que no hace falta que tenga un trabajo extra para para poder practicarlo y bueno yo creo que estamos en la línea que hay que seguir entonces ahora mismo hay pocas jugadoras que pueden dedicarse a esto en españa pero yo creo que con el paso del tiempo se podrán podrán hacerlo más comenzamos esta entrevista hablando de la sangre soriana parte de la sangre soriana que corre puertas buenas de aquí de covaleda donde nos encontramos vas a recibir el reconocimiento en el estadio de los pajaritos también te llamó en numancia y te dijo que hicieras el saque de honor qué significa para ti pues un orgullo yo creo que un equipo como el numancia se bueno te felicite tanto por twitter como por la carta que me mandaron para para realizar el saque y bueno me dé la posibilidad de hacerlo ante ante su público y bueno pues ante un equipo de segunda división pues yo creo que es un orgullo para mí es una forma ya te digo de poder reconocer todo lo del trabajo que he estado haciendo y al igual que la convocatoria que de la selección que me permitió reconocer todo el trabajo que había estado haciendo semanas anteriores pues ya te digo que esto es un reconocimiento del que tengo que disfrutar y tengo que bueno recordar toda la vida alguna felicitación algún agradecimiento que te hiciese más ilusión cuando ganasteis el europeo recuerdas alguno o alguno que destacaría sobre todo yo creo que lo que nos hizo ilusión fue buenos personajes públicos que a través de twitter nos felicitaron tanto casillas como antonio orozco como varios ya te digo varios personajes públicos que que bueno que se dieron cuenta que habíamos ganado y nos felicitaron yo creo que eso fue algo notorio para nosotras porque nos dimos cuenta de que habíamos llegado mucha gente y de que se había visto que habíamos ganado entonces yo creo que eso nos indicó la repercusión que había tenido el europeo y fue ya te digo una satisfacción grande pues es lucía rodríguez una joven promesa aunque ya campeona de europa con la selección española sub 19 lucía muchísimas gracias muchas gracias suerte en tu andadura con el club deportivo tacón muchas gracias seguiremos sus pasos a ver si poquito a poco a medida que vayan avanzando los años consigue emular los éxitos de la selección española masculina que gano como decíamos al principio las dos eurocopas y el mundial sí 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 ¡Gracias por ver!